En el gimnasio, que ahí llega la gente, llega toda la ayuda, los víveres, pan, todo viene de Coyhaique, Puerto Cisnes, lo trasladamos en el camión de la oficina municipal y también vehículos particulares, todos somos cooperadores, voluntarios. Entonces la ayuda sería la idea de que la gente dé la preferencia a que envíen agua, por ejemplo, ¿qué es lo que más se está requiriendo en este minuto? Agua, bloqueadores, porque lo que más piden los rescatistas, todas las personas, agua, alquilbarra, bloqueadores, cereales, que la están comiendo mucho los rescatistas. Fruta, porque igual ellos no lo vienen a pedir fruta. El agua, ojalá sea en botellas individuales, porque es más fácil trasladarlo hacia el punto donde tienen que ingresar.